La playa tiene varias observaciones, inspecciones, y realmente es inconcebible que siga manejándose de la forma que está manejándose. ¿Qué va a hacer el municipio para hacer eso? Dar de baja la concesión. ¿Ya está tomada decisión administrativa y política? Sí. ¿Y se va a municipalizar nuevamente? Sí. ¿Y luego va a volver a llamarse a licitación? No, seguramente podemos pensar un esquema de una sociedad mixta, una SAPEM, como tiene Bahía Blanca en el servicio de recolección de residuos, pero en este caso en particular creemos que puede ser una administración mixta, inclusive con el consorcio. Así como en su momento desde el Consejo de Liberantes yo fui uno de los que apoyé la tercerización del servicio y tengo que reconocer que me equivoqué en ese momento y la decisión es otra. ¿Qué mensaje le da la persona que trabaja allí que ante difamación puede tener una inquietud sobre eso? No, no, el personal va a ser absorbido seguramente por el Estado Municipal para cumplimentar los servicios, obviamente. ¿Se garantizan los puestos de trabajo? Se garantizan los puestos de trabajo y aparte brindarle realmente a todos los transportistas un servicio digno, que puedan tener un servicio de comida, que puedan tener un servicio de ducha como corresponde. No puede ser que después de un año prácticamente de estar en manos privadas haya cosas básicas que no se hayan implementado y no estamos hablando de grandes inversiones. Tener un servicio de agua caliente con ducha, estamos hablando de una inversión que no supera los 50.000 pesos. Entonces la desidia de los empresarios produce que el Estado Municipal, que como nosotros queremos involucrarnos un montón de temas y estar presente, tome este tipo de determinaciones.